En el cementerio del pueblo se lleva a cabo un sacrificio. Quiero invitar a los jóvenes realizadores de cortometraje para que concurran y presenten sus productos, sus obras, al once festival de cine de cortometraje El Espejo. Ha logrado un enorme poder de convocatoria, tiene mucha audiencia, es un festival que además logra que los productos que va seleccionando, que se van galardonando, etc., cuenten con audiencias muy amplias. No solo en Colombia, sino en el resto del mundo. De modo que anímense muchachos y presenten sus cortos al festival de cine El Espejo.